Hola, ¿qué tal? Los saluda Pepe Nieto junto a Rodín Goza, director de la página deportiva Picón Sport. Hoy inauguramos una nueva secuencia, sí, una nueva secuencia en la página deportiva, conociendo al emprendedor huancabelicano. Y hoy visitamos a una de las tiendas que está marcando la hora embordados de alta calidad, Creaciones Caipay. Creaciones Caipay, lo mejor embordados, o sea, lo mejor embordados de alta calidad, no solamente en gorros, sino también en casaca, en polos, para los colegios, las empresas privadas y para todos los equipos chocolateros, empresas que quieran personalizar su nombre en una prenda deportiva, lo tiene Creaciones Caipay. Y nosotros vamos a ir a conocer su local, su tienda, de qué manera lo hace, cómo es el trabajo, cómo es el trabajo personalizado de las prendas deportivas que hace nuestro amigo Freddy Escobar junto a sus socios, la señora Evelyn, para darles a conocer detalles pormenores de Creaciones Caipay. Vamos, mi estimado Rodín, vamos a ver, conocemos la empresa, cómo se trabaja aquí el trabajo de bordados de alta calidad. Mire, trabajo de alta calidad. Este es el trabajo, uno de los trabajos que tiene la empresa Creaciones Caipay, bordados de alta calidad, así es uno de los trabajos que se termina en estas prendas deportivas, en gorros, casacas, polos, para las instituciones privadas, colegios, aquellos que quieran tener su nombre personalizado en alguna prenda que usted quiere comercializar, dar a conocer su empresa, lo puede hacer en Creaciones Caipay, bordados de alta calidad. Vamos Rodín, pase, conocemos un poquito el trabajo, cómo se va haciendo cada bordado, porque esto es de alta calidad, computarizado, lo mejor en bordado de alta calidad, todo es computarizado. Mira, aquí están los trabajos, los gorros personalizados que va a tener Picón Sport, la marca deportiva que está de moda. ¿Cómo es el trabajo? Ah, antes, Freddy, ¿cómo está Freddy? Bienvenido a la página deportiva Picón Sport, inaugurando esta secuencia. Usted es el padrino, ¿ah? Inaugurando esta nueva secuencia, conociendo al emprendedor huancabelicano. Y así vamos a estar visitando a muchas empresas, porque aquí Picón Sport es lo que busca resaltar el trabajo de los emprendedores, porque esta secuencia es para ellos, para que puedan conocerse y que su marca ingresen mucho más al mercado, no solamente internacional, al mercado internacional, porque esto no solamente se vende en Lima, hagan sus pedidos a los diferentes números, al 917-256-784 o al 916-978-870. Bordados personalizados de alta calidad, bordados computarizado. Y estamos con Freddy Escobar, hombre fuerte de la empresa, junto a la señora Evely, su mano derecha, que trabaja día a día para que esta empresa siga creciendo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Freddy, ¿cómo está? Bienvenido a la página de Picón Sport. En primer lugar, agradezco acá a mi amigo Pepe, mi amigo Rodil. Pues gracias por la visita, ¿no? Muchísimas gracias por la visita a este pequeño negocio, pero grande en realidad. ¿No? Como quien dice, ¿no? Pensar en grande, soñar en grande, soñar en grande. Y cuando uno piensa, yo creo que lleva prácticamente a la acción, todos sus sueños se van haciéndose realidad. Y de esta forma, nosotros también estamos empezando un pequeño negocio, pero en grande, ¿no? Entonces, como acá mi amigo menciona, queremos llegar a más lejos, más lejos, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros hacemos personalización de todo tipo de prendas, todo tipo de prendas, gorras, polos, camisetas, casacas, en realidad todo tipo de prendas, ¿no? Si usted quiere personalizar, poner su logo, poner su marca a sus prendas, concurra a la galería Victoria B208. Aquí nos encuentras y nosotros trabajamos con amplia experiencia y trabajamos con mucha responsabilidad y de la mejor forma y la de la mejor calidad. Así que no dejen de visitar acá la galería Victoria B208. Y ahora estamos bordando a uno de nuestros socios, ¿no? Una prácticamente para nosotros Picón Sport es una de nuestras familias. Entonces, estamos personalizando su gorrita para que ellos también se identifiquen, ¿no? Acá mi amigo también, no dejen de visitar a la página Futuro Futbolibar. Así es. Acá de acá mi amigo Pepe. Así que de la siguiente forma estamos realizando el trabajo. Freddy, a ver, antes que continuemos con este bordado que estás haciendo de alta calidad, ¿cómo así empiezas a tener esta ilusión, este sueño, ¿no? Este propósito de llevar un bordado de alta calidad. ¿Ya cuánto tiempo? Acá nosotros estamos empezando juntamente con mi socia, ¿no? Evelyn y mi señora prácticamente, que es mi mano derecha. Nosotros hemos visto qué es lo que falta en el mercado, qué es lo que falta. Y ese falta nosotros podemos llevarlo, ¿no? Entonces lo que falta es que las empresas necesitan identificarse. Claro que sí. Las instituciones y todas las personas en realidad quieren poner su marca, su diseño, de repente algunas frases, para cumpleaños, para darle sorpresa a su novia o no sé, ¿no? Entonces esa necesidad existe para ponerlo en sus prendas, lo que ellos desean. Y eso es lo que hacemos nosotros y prácticamente estamos satisfaciendo las necesidades de las personas y el público en general a nivel nacional y a nivel internacional. Empresa peruana, empresa peruana que va creciendo día a día en el mercado nacional. Usted, amigo, emprendedor, usted empresario que quiere personalizar alguna prenda deportiva, un polo, una gorra, una casaca, ¿no? A los centros educativos, ¿no? Sus insignias, ¿no? Atrás en las casacas, nombre de los colegios, claro. También se hace estos trabajos personalizados solamente contactándonos al 917-256-784 o al 916-978-870. Todo estos trabajos personalizados es computarizados con la mejor marca, ¿ah? Con la mejor marca de maquinaria en el mercado peruana. Creaciones, KaiPai, ¿ah? Lo mejor, embordado. La alta calidad lo tienes, KaiPai. A ver, Freddy, ¿cómo se empieza este trabajo de bordado? La empresa fue creada hace dos años atrás, ¿no? Su fin es diseño, desarrollo y la comercialización de equipamientos deportivos y de ropa de moda, prácticamente. Entonces, ese es nuestro fin. Gracias a Dios, estamos empezando este pequeño negocio, pero más adelante seguramente vamos expandiéndonos a nivel nacional. Entonces, lo primero que se hace es el trabajo del ponchado, que es el diseño, ¿qué diseño quieres poner a tu gorrita, a tu polito? Y eso lo hacemos en una computadora, que es un trabajo computarizado. Acá está, ¿no? De mi amigo Pepe, no dejen de visitar otra vez, les menciono que es el fútbol y bar. Y este diseño ahorita lo vamos a abordar en sus gorritas, ¿no? Ahora, ahora, Freddy, digamos, la máquina que está aquí, mi estimado Rodil, enfóqueme aquí las cuatro prendas que van a salir en cualquier momento calentito, como pan caliente los bordados. ¿Cuántas prendas o cuántas gorras puede hacer la máquina? ¿Ah? La máquina, ¿cuántas gorras puede hacer a la hora? La máquina puede pasar cuatro gorritas. ¿Ya? Y este bordadito de picón sport estamos sacando en 15 minutitos. ¿En 15 minutos? ¿No? Entonces, este, sale cuatro gorritas a la vez. A la vez. Digamos, en una hora aproximadamente entre 20, 20 gorras, ¿no? Así es, así es. Entre 20 gorras en una hora. Claro, y entonces un buen promedio para que usted, amigo, que llegue aquí al Centro Comercial Victoria, lo visite, ¿ah? Pueden llegar aquí al Centro Comercial Victoria, nos puedan visitar en el segundo piso, en el stand 208, Galería Victoria, en Sebastián Barranca. Creaciones Kay Pie, lo mejor embordado, ¿ah? De alta calidad. Lo mejor embordado de alta calidad, no solamente gorras, casacas, digamos, polos, todo lo que concierne en prendas, usted lo puede bordar y que su negocio, su empresa tenga ese nombre personalizado. Creaciones Kay Pie, lo mejor embordado de alta calidad. Cuéntenos ahora, ¿cómo es el funcionamiento de la maquinaria? ¿Cómo es el trabajo, mi estimado Freddy? ¿Cómo es el proceso? Ya, una vez hecho el ponchado, el diseño en la computadora, se graba en el UCB. Ajá. Para pasarlo a la máquina y una vez grabado en la máquina prácticamente, se procede a bordar. Ahí está, entonces, a ver, ¿cómo es el trabajo de la maquinaria? ¿Cómo es el trabajo del bordado? A ver, empiece a darle funcionamiento. Ahora vamos a ver, ¿ah? Para que salga como un pan calientito, las gorritas de Picon Sport. A ver, aquí está Freddy, Freddy Escobar, haciendo el trabajo ya, este es el bordado que hace la maquinaria, mi estimado Rodila. A ver, enfóquenme acá, enfóquenme acá. Punto a punto va haciendo el trabajo de bordado, diferentes colores, diferentes modelos. Freddy Escobar, como siempre, el bordado de alta calidad, mire ese bordado de alta calidad. Ese verdecito está elegante, ¿ah? El verdecito está elegante. Uy, mira que, ah, punto a punto va haciendo el bordado. Y usted, amigo empresario, que quiere personalizar su gorro, su polo, su casaca de su empresa, el nombre de su empresa, tiene que venir a la Galería Victoria, en Sebastián Barranca, en el segundo piso, están 208. Preguntar por Freddy Escobar y la señora Evelyn. Ahí, gustosamente, lo van a atender, le van a hacer su presupuesto a precio de mercado, venta a nivel nacional. Usted puede hacer su pedido desde Juliaca, desde Ayacucho, desde Cusco, Loreto. Todos los trabajos lo hacen aquí y de inmediato, a través de las empresas de transporte, se le envía por encomienda y el trabajo personalizado. A todos, no solamente nombre de esa empresa, también usted quiere, de repente, hacer un logo de algún dibujo de la Barbie que está de moda, ¿no? De la Hello Kitty o de un club deportivo que quiera tener su gorrita, también lo hace Freddy Escobar, porque tiene la maquinaria especializada para hacer este tipo de trabajo. Por eso, amigo, usted, emprendedor guancabelicano que quiere surgir en este negocio, también estaremos visitando prontamente su galería. Hoy inauguramos esta nueva secuencia, hoy inauguramos esta secuencia que se llama Conociendo al Emprendedor Peruano. Y hoy, el padrino, es el señor Freddy Escobar y su esposa Evelyn, son los padrinos de esta nueva secuencia. Inauguramos la tienda aquí, inauguramos este trabajo personalizado de gorra deportiva. Aquí sale Picón Sport, sale como pan caliente, va a salir esta gorrita. Están los colores, el celestito, el azul marino, el verde y el color Beisa. Colores de alta calidad y, sobre todo, el bordado de alta calidad. Bordado, la elegancia en bordado lo tiene quién? Caipay. Lo bordado en alta calidad, la elegancia en bordado, Caipay. ¿Dónde nos ubica? En la galería Victoria Sebastián Barranca. En el segundo piso están 208. Ahí ustedes pueden conseguir el mejor bordado de alta calidad. Computarizado, los mejores colores. Ahí están las calidades de hilo, mira esa calidad de hilo. La calidad de hilo que tiene la empresa. Porque estos hilos también son importantes, ¿no? Porque a veces los bordados tienen que tener un buen hilo. Para la duración, para que su marca, su negocio, tenga esa alta, los colores vivos, ¿no? El color que resalte y que haga juego. Porque aquí no solamente decir, ya te pongo el hilo negro, el verde. No, aquí es un, digamos, un juego de colores, ¿no? Un constante de colores en la prenda. Si la prenda es negra, obviamente te buscan el mejor color que pueda identificar tu empresa. Si tú tienes ya un diseño, un color, digamos, de tu empresa, te buscan la mejor prenda que haga juego con el color del diseño. Y eso solamente lo tiene creaciones Kaipai. Lo mejor, embordado. La calidad de embordado lo tiene creaciones Kaipai. Hoy inauguramos en la secuencia, conociendo al emprendedor peruano. Estamos aquí. Aquí sale ya el producto. Mire, mire usted, muchacho. Mira el producto que salió. Freddy, ahí está el producto. Ahí, ahí, ahí. Qué elegancia, qué elegancia. Imagino tener este producto en mano para ti es muy satisfactorio. Y mire la elegancia, ese diseño, esa calidad que tiene, ¿no? Este se llama bordado 3D. Bordado 3D. Bordado alto relieve. Ya está la gorrita. Ya. Y ahora el último proceso que vamos a pasar es prácticamente esos hilitos que sobresalgan. Ya. Vamos a quemarlo. A ver. Ya, entonces para que salga toda calidad, toda elegante, ¿ya? Ahí está. Entonces van a quemar el hilo restante, el hilo sobrante, entonces para darle un mejor acabado, ¿no? Creo que, pero ese bordado 3D es impresionante. Es impresionante ese bordado 3D. Aquí el último paso, el último paso que hace, que hace mi estimado Freddy Escobar para que el producto ya termine al 100%. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Excelente el trabajo. Ahí está ahí para moldear. Este se llama bastidor de gorras. Ajá. Un bastidor de gorras. Esto lo permite para que pueda encajar muy bien y para que tenga resistencia al momento de bordado. Ahí está. Ahí está, entonces. Ahí es el terminado al 100%. Finiquitado esta gorrita. Hermosa el color, el bordado mucho más, la elegancia, ¿ah? A ver, ¿cómo queda? A ver, pásame la gorrita, me voy a cambiar de gorrita, a ver, a ver cómo queda este color, ¿ah? ¿Cómo está el color, ah? Mira el bordado, ¿ah? Picón, mira ese bordado. Ah, qué elegancia, qué elegancia en bordado, mi hermano, ¿ah? Usted, amigo empresario, ¿quiere personalizar su nombre, su empresa? ¿Quiere, digamos, que su marca realce mucho más en su tienda comercial? Venga, creaciones Kaipai, lo mejor en bordado, la elegancia en bordado, creaciones Kaipai. ¿Dónde nos ubica? En la Galería Victoria, aquí en Sebastián Barranca, en el stand 208, en el segundo piso. Pregunte por Freddy Escobar y por la señora Evelyn, de inmediato le van a dar referencia y usted, amigo, va a tener su prenda deportiva, ¿no? Su prenda ya sea de las empresas privadas, de las fábricas, ¿ah? De las instituciones educativas, el bordado que usted requiere. Creaciones Kaipai, lo mejor en bordado, la calidad en bordado lo tiene Creaciones Kaipai, ¿ah? Todo computarizado. Y mira, ahí está, mira, ¿ah? Al verde, ¿cómo le queda a Freddy, ah? Se puso el verde a Freddy, ¿ah? Qué elegancia, ¿ah? Vamos a quemarlo ya. Ahí está, también lo va a quemar el hilo. Ahí queman el hilo de la gorrita de picón. Está elegante tu gorrita de picón, ¿ah? Está dándole ahora esta gorrita. Creaciones Kaipai, lo mejorcito, ¿ah? Lo mejorcito aquí. Embordado. La elegancia, embordado. Creaciones Kaipai. Ahí está, Freddy. De modelo, Freddy. Se lo van a llevar a la televisión a Freddy, ¿ah? No solamente porque, porque hablamos que es computarizado porque está la computadora. No, 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 mira, pasa, pasa, mi estimado Rodil, aquí está la computadora. Esta es la que manda el trabajo, el hilo personalizado. Aquí empieza a trabajar ya para que estas maquinarias empiecen a hacer los bordados. Por eso, por eso llamamos trabajos, digamos, computarizados. Porque estas maquinarias, miren, miren los cuatro que hace a la vez. Entonces, usted quiere tener rápido su, 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 su prenda, ¿no? Porque se le acaba el día, ya el bus se va a ir. Entonces, aquí sale de a cuatro, ¿no? De a uno, de a cuatro. De a cuatro en cuatro va saliendo la gorrita. Y si tiene los polos, igual los polos, ¿no? Es decir, es una, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo bastante, bastante profesional, bastante personalizado para que usted, amigo emprendedor, tenga también su empresa el nombre bordado, ya sea en su gorrita, en su, en su polo o en la casaca. No todo trabajo personalizado lo tiene creaciones Kite Pie de nuestro amigo Freddy Escobar y su señora esposa Evelyn, que son, digamos, lo mejorcito en creaciones de alta calidad. ¿Qué tal, Pepe? En principio, felicitarle al amigo Freddy Escobar de Creaciones Kite Pie. Se entiende, pues, que para un huancabelicano llegar acá a Lima Capital es un poco complicado iniciar una, a emprender en cualquier tipo de negocio, ¿no? Es complicado, pero acá el amigo, de una u otra manera, logró acristalizar el sueño, la idea que él tenía, ¿no? Mi hermano, yo desde acá, de esta tribuna, felicitarte y que vengan los mejores éxitos para ti. Muchísimas gracias, Rodil. La verdad, yo te conozco bastante. Y, pues, tú sabes, ¿no? Como antes platicábamos en la universidad, ¿no? Siempre nuestros sueños han sido grandes. Cuéntale eso, cuéntale, ¿de dónde nos conocemos? Cuéntale, cuéntale. Con Rodil. Ya que entraste a la cancha, termina el fuego. Ah, ya, ya, vamos, vamos. No, entonces, este, con Rodilio me conozco desde Huancabelica. Es un muchacho acureano, un provinciano, que lleva también, igual que todos, ¿no? Igual que nosotros acá, la sangre emprendedora. Cuando tienes la sangre emprendedora, empiezas con lo que tienes, prácticamente llega lejos, ¿no? Así de simple. Y un consejo para todos los muchachos también, ¿no? Empieza donde estás, con lo que tienes, no esperes a tener grandes resultados para empezar, ¿no? Cuando tú empiezas prácticamente a accionar, tus sueños se van cristalizando. Entonces, de esta forma nosotros nos metimos a este mundo del emprendimiento, acá en corazón de los negocios, que es Emporio Gamarra, prácticamente para llevar a cada hogar las necesidades que ellos tienen, ¿no? Que es prácticamente diseño, desarrollo y comercialización de equipamientos deportivos y de ropa de alta calidad y de moda, ¿no? Hay que tener, digamos, ese sueño en grande, porque nuestro amigo Freddy Escobar decía quiso empezar de abajo, soñó de tener esta maquinaria para hacer los trabajos y sobre todo crecer a futuro. Y esto es el camino, este es el proceso que todo emprendedor necesita llevar día a día, ¿no? Soñar en grande. Él ya empezó y empieza a que esto va a crecer mucho más. No solamente vamos a tener una tienda, sino dos, tres galerías y esto obviamente va para más, porque así se empieza. ¿Y qué tal era Rodil en la universidad? ¿Era bueno? ¿Se escapaba? ¿Se tiraba la pera? ¿No verían? Es que cuente, que cuente al detalle. Eso no contó. Rodil, en persona es elegante. Ah, ya. Elegante. Desde que nos conocimos, ¿no? ¿Dónde nos hemos conocido? En la universidad, estudiando en la Universidad Nacional de Huancabelica. También es colega mío, que es contador y prácticamente ahí nos conocimos en un mundo del fútbol. Tú sabes que los amigos se ganan en el deporte, en los campeonatos, en el fútbol y ahí nos conocimos con Rodil y hasta hoy prácticamente nos llevamos como un hermano, como un amigo mío y nada, ¿no? Así que mi gente, no dejen de visitar a la página del Picón Sport. Así es. Pepe, también es bueno en el fútbol chocolatero, también mete su... Claro, la conoce. ¿Mete su chocolate? Sí, sí, sí. También la conoce. ¿Por qué no? Ahí prácticamente nos hemos conocido, como él menciona, ¿no? Pero yo no tanto así. ¿Cómo es el reencuentro con Freddy? Porque ustedes han estudiado en la universidad, me imagino cada uno vinieron por diferentes rumbos, mucho más antes tú o él primero a la capital, pero después se reencuentran en el fútbol chocolatero. ¿Y cómo así? ¿En qué momento se pasaron la voz, se reencontraron? Creo que ha sido en un campeonato así de huancabelicanos también en Complejo Acobamba. De ahí comenzamos, ¿no? Porque siempre la amistad, desde el primer día que nos hemos conocido, la amistad siempre era espectacular. Ya. Y como te decía, yo no era tan bueno peloteando, pero sí, me encantaba, me gustaba. Era prácticamente una de las actividades que me gusta, a pesar que no era tan bueno, ¿no? Así que nos conocemos con mi gran amigo Freddy Escobar, el matute. ¿No conocen al matute? ¿Y por qué matute? ¿Por qué matute? A ver, cuéntame, por qué matute. Allá, eso nace, ¿no? En mi escuela primaria, que yo era prácticamente antes un pelotero, uno bueno, ¿no? Entonces, viene un profesor huancabelicano, allá al Zona Mío, que es Patacancha, ¿no? Uno de los centros poblados del distrito de Anta, provincia de Acobamba, departamento huancabelica. Entonces, acá me ve el docente, ¿no? Mi profesor, hasta ahora yo me recuerdo, se llama también, que es mi Tokaywa, se llama Freddy también. Un saludo, de repente, por ahí nos escucha. Saludo cordial para mi profesor Freddy, no me recuerdo ya su apellido, la verdad. No, entonces, matute nace porque era un pelotero, un buen deportista. Entonces, por ahí, hasta ahora mis amistades, mi familia, entonces me llaman popular matute. Así es. Así es. Entonces, así empieza el apelativo de Freddy como matute en el mundo de la pelotita. Y no se olviden, no se olviden de llegar aquí a la Galería Victoria, en el stand 208, en el segundo piso, en Sebastián Barranca, aquí en el Emporio Gamarra, para personalizar todo trabajo computarizado. Gorro, casaca, polos, todos los trabajos lo puede hacer de alta calidad, calidad garantizada, calidad garantizada en creaciones Kaipai. Kaipai, todo computarizado y el mejor bordado lo tiene creaciones Kaipai. Y Freddy, en cuanto a la familia, que es importante el apoyo, porque a veces, ¿no? Tú, a veces, hay momentos que uno quiere tirar la toalla, pero siempre atrás está una familia que te apoya, que te empuja a seguir soñando, a seguir creciendo. Porque esto es al final, es para, para, para una familia, ¿no? Que consolida a base de esfuerzo, a base de sacrificio para conseguir algo importante en la vida. Claro, mi amigo Pepe, este, mira, en realidad el mundo del emprendimiento no es tan fácil. Sí es. Hay mucha gente que mira nada más, ¿no? A los emprendedores y lo ven como, como una color de rosa, ¿no? Todo elegante. Pero en realidad no es así. Toda victoria, todo éxito, tiene sus esfuerzos, tiene su sacrificio. Entonces, yo muchas veces, a veces, ¿no? Pucha, que la vida del emprendimiento y la vida mismo, ¿no? Te parte en mil pedazos. Tienes problemas económicos, distintas situaciones, ¿no? Sí, sí. Problemas emocionales, problemas familiares. La vida una y otra vez te parte en mil pedazos. Pero a pesar de todo, nosotros tenemos que esforzarnos, levantarnos y seguir adelante. Y por eso, ¿no? A través de esta grabación, también, este, llego a toda mi familia, familia Escobar Sedano. Ellos también son prácticamente una inspiración para mí. Ellos a veces, cuando quiero caerme, me motivan, me dicen, ¿no? De repente, no así, de forma clara, hoy, no te rindas, sino que a través de sus hechos, a través de su cariño, a través de su amor que me da. Mi mamita también, que prácticamente ya tiene una edad avanzada. Entonces, este, ella es mi inspiración. Y mi familia acá, familia Apumaita, Benito, ¿no? Entonces, ellos son mi inspiración. Ellos complementan mis sueños. Y cuando quiero rendirme, recuerdo de dónde vengo. Y por qué estoy aquí. Quiénes son mi familia. Y quiénes son la gente que me apoya. Y eso es lo que me, este, motiva para seguir adelante. Así es, siempre el apoyo es importante de la familia. Y no sé, a ver si se anima la señora Evelyn. Una palabrita, ¿no? A su hijita, ¿cómo se llama su hijita? Heidi Siori. Heidi Siori, a ver, tampoco están ahí. Ahí, se anima a ver, mándale un saludo a la familia. Heidi, pasa, pasa, Heidi, a ver. Pasa, pasa por acá, por ahí, para que puedas saludar. Aquí estás con tu señor padre, tu mamita ahí trabajando duro. Tú, me imagino, muy orgullosa del trabajo que hace tu papá en este, en este emprendimiento que hace para sacar adelante a la familia y el esfuerzo para darle toda una, una vida de alta calidad para ustedes. ¿Estás muy contenta con el trabajo que hace tu papá? Sí, sí, muy contenta. ¿Cuántos añitos tienes? Diez años. Diez añitos. Y a pesar de, digamos, te das tiempo con el estudio, vienes a apoyar a tu papá, vienes a apoyar a tu mamá, a veces cuidando un poquito, ¿no? Al hermanito, y eso también es muy valorable, ¿no? Sí, claro. Hay que seguir así, sobre todo hay que estudiar bastante para que de esta manera puedas conseguir cosas importantes en la vida al lado de tus señores padres, ¿no? Sí, mi padre también me dijo varias veces que estudie para conseguir mis metas, eso. Eso sí, muy importante. El estudio es importante y también el apoyo que necesitas tú darle. También a veces tu papá, cuando está muy ocupado, hay que apoyarlo un poquito, que es necesario. Pero lo más importante, el estudio. Muchas gracias, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ahí está. Pepe, ¿qué te parece que salimos afuera para verla? Para que cuando vengan los... A ver, vamos Freddy por aquí a ese... Para que puedan conocer también un poco de... Así es, el front, claro, que la empresa es... Rodila, dame una tomita ahí en la parte alta. Estamos en la Galería Victoria, aquí está. Este es el banner, ¿no? De la tienda de Freddy Escobar y de la señora Evelyn. Aquí estamos en la Galería Victoria, en el stand 208, en el segundo piso. En la calle Sebastián Barranca, en el Polio Camarra. Aquí está Creaciones Skype, lo mejor, en creaciones. Mire usted la calidad que tiene el bordado. Mire la calidad que tiene. Me gusta este gorrito. Mira, mira esta calidad de gorrito que tiene. Impresionante. Por el dibujito de... Sí, mira, mira, no solamente... Adelante, mira, mira. Ahí ponte la gorrita, Mami, ¿cómo te quedas? Ahí está, mira. Ahí está, mira, ve. Mira, estos detalles son importantes. Mira, mira. Acá el número, también. Ahora para el otro lado, mira acá. Ahí están, ¿ah? Son, digamos, gorritas personalizadas. Esos detalles... ¿Qué es lo que hace? A través de la computadora, ¿no? Por eso el trabajo personalizado que hace es Creaciones Skype, la calidad en bordado, lo tiene Skype de nuestro amigo Freddy Escobar. Rodil, ¿algo más para ir un poco cerrando ya la transmisión? Sí, como decía en principio, ¿no? Más que todo, este, darle fuerza a mi hermano Freddy Escobar y que siga, pues, este... con este proyecto que tiene y que siga y esperemos regresar y ya aperturando dos o tres locales, ¿no? Y desearle muchos éxitos, ¿no? Bueno, amigos de Picón Sport, inaugurando esta secuencia, conociendo al emprendedor huancabelicano, usted, amigo, quiere también que en nuestra página deportiva vaya a su local a visitar, a conocer su marca, su empresa, su negocio, comuníquese con Rodil Bosa, director de la página Picón Sport, y estaremos visitándolo. Porque esta secuencia lo inauguramos hoy, ¿ah? Nuestro padrino hoy de nuestra secuencia, el señor Freddy Escobar, con su señora esposa Evelyn, y nosotros, a través de Picón Sport, le llevamos toda la información, toda la cobertura de tu empresa. Así, de esta manera, cerramos transmisión deportiva desde la tienda comercial Galería Victoria. Freddy, para tu expedida. Muchísimas gracias, una vez más, ¿no? Gracias al señor divino, gracias acá a los amigos que me han visitado, a inspirar, a motivar, de repente, así, a los emprendedores, ¿no? Así que, estamos muy agradecidos, y no dejen de, amigos, no dejen de visitar al Picón Sport, y a la página Fútbol y Bar. De la misma forma, no dejen visitar, este, a nuestra página Kaipay. Y ahí, a través de esa plataforma, puedes hacer tu pedido, gorras, polos, casacas, gorras sobre todo, ¿no? De alta calidad, ¿no? Hacemos venta de gorras, por mayor y menor. Muchísimas gracias por la visita, una vez más, ¿no? Y eso sería todo. Gracias a Freddy Escobar, y a toda su familia, que hacen posible que esta secuencia, conociendo al emprendedor peruano, llegue a todos sus hogares en Picón Sport, la marca deportiva que está de moda.